¿Ha pensado usted algo en todo este día que ha pasado? Tengo ganas... Tengo ganas no es pensar. Y menos allá. Es así lo contrario. No, no es pensar. Tengo ganas de no pensar y de ir a un parque de diversiones. Ah, justamente. El parque de diversiones tiene por objeto distraer al filósofo de los grandes asuntos. Sí, señor. En los parques de diversiones usted ve colas enormes formadas por Heidegger, Heidegger... Que se empujan unos a otros y le hacen bromas chuscas. Platón, Aristóteles... Sócrates, ¿por qué no? Que no tiene... Que van a la montaña rusa para distraerse. Al parcirse. Los grandes problemas. Hay, mi oso, no lo hay. Voy a desenchufarme. Es imposible conocer qué es el ser. Ahí está. Qué es el no ser. Bueno, de todos esos problemas, problemas egresamos cuando ingresamos en la montaña rusa. Bueno. Bueno, pero yo quiero anotar en un papel, porque soy ordenado. Sí. ¿Qué sensaciones promete un parque de diversiones? Promete diversión ya desde... ¿Qué creen todos los que dicen los rótulos? No, señor. Pero tengo la impresión que son dos o tres emociones y nada más, y se repiten en 200 juegos lo mismo al infinito. Sí, tal vez la vida es así. Y a veces en montaña rusa... No es otra cosa que quemar y quemar oxígeno. Un canto a la vida, voy a ganar. Debe haber algo más... No, sí, pero... Es lo mismo, pero discriminado. Sí. Y a veces tenés que hacer una cola enorme, mirá. Sí, para quemar oxígeno. Pero sin embargo, lo que dice usted es correcto. Con el señor hemos ido alguna vez, cuando tenemos algún rato libre, a Euronis, y había muchas montañas rusas. Una a continuación de la otra. Que bien miradas, era la misma cosa, o muy parecida. Variaba, eso sí, y no es asunto pequeño, la decoración. Sí, bueno, claro. Una era el carrito de una mina, otra era, qué sé yo, un supuesto barco, otra de un puente. Sí, un tronco, un tronco cavado que simulaba hacer una porquilla. Exactamente, bueno. Pero eran carritos que iban ligero, y por ahí se precipitaban por bajadas muy empinadas. Era eso. Habíamos llegado en algo semejante, llamado tren, que llegaba desde París hasta... Sí, igual. Era un buen día, entonces era un poco más prudente. Y había vendedores ambulantes, pero bueno. Y es lo que más me gustan los parques de diversión, ¿sabes? Claro, o sea, el parque le promete mucho vértigo, sobre todo. Claro, y lo repite una y otra vez de distinta manera. Yo creo que un parque inteligente, como dice usted muchas veces, podría instalarse sin tanto aparato. Simplemente un señor que te pega sacudida, hace la cola, así que querías vértigo. Muy bien, te agarramos de un pie y te sostenemos en el vacío. Te tenemos ahí hasta que pidas basta y te soltamos. Dame el 30 pesos. Si usted lo piensa bien, el parque de diversiones es ese ámbito donde todas las cosas más horribles de la vida, sentir que uno cae desde una montaña y se va a estrolar en el piso, o tener miedo, miedo de los fantasmas, de las brujas. Digo, son todas emociones negativas, supuestamente convertidas en otras cosas. Pero que no pasan, como dicen que es el humor. Claro. Algunos dicen, y no me gusta mucho la definición, que el humor es lo malo no pasó. Yo no creo que sea eso, ni por casualidad. Pero eso sí parece al parque de diversiones. ¡Ay! Nos va a comer un fantasma. Sí. ¡Ay! No nos comió. Tome los 30 pesos. ¡Ay! Voy a caer al vacío. ¡Ay! No caí. A mí se fue. A mí se falla. ¡Ay! Me van a cobrar 100 pesos. ¡Ay! Me los cobraron. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, hay también, hay, ya que estamos, ya que de ayes se trata, y algo que tiene que ver con la antigua Kermés. Claro, pero mecánico, más que la antigua. Sí, más mecánico. La antigua Kermés sí tenía algo de relación interpersonal también, porque nos íbamos a conocer muchachas, no importa. Su poder están de besos en algunas Kermeses también. Sí, sí. Bueno, pero ahí estaba una cierta inocencia lúdica. Por ejemplo, pongámosle la cola al chancho. El palo enjabonado. Claro, el palo enjabonado. No exenta, no exenta de una codicia, vamos a decirlo. O sea, ¿por qué un señor se sube al palo enjabonado? Por codicia. Todos los que dicen que lo hacen por otra cosa mienten. El tipo se trepa al palo enjabonado porque desea ganarse el bol de oro que prometen los budistas. Es un cuento budista en donde... Una Kermese de Nepal. Una Kermese de la China, que imagínese lo que serán. Los estantes tiros blancos. Son los que inventaron la Kermese con toda probabilidad. Sí, claro, pero seguro. Todo lo han inventado. Había un palo enjabonado, seguramente inventaron el jabón. También, sí, ¿no? El palo... Y naturalmente, para no hablar del palo. Y entonces, un monje budista, al ver el bol que habían puesto, dicen la palabra bol, quizá de oro, de jade, es mucho mejor. Bol de jade. Que era para el que pudiera trepar al paro enjabonado. Entonces, este monje voló hasta la cumbre del paro y se hizo con el bol de jade. Al... Cuando regresó, fue expulsado de la congregación por gastar pólvora en Chimami. No sé si me explico, hijo Chimami. No está claro. No alcanzó la budeidad. No, ni mucho menos. Ya la había alcanzado y la hizo de gusto. No, claro. Ese era el último, no. Y esos tipos, hay que echarlo. No, porque veo que... Cuando usted alcanza... Fue de acá del convento budista del otro cuarto. No, pero escúcheme. Que se vaya a la California. Acá viene cada uno a alcanzar el Nirvana, que no lo alcanza ni con los vigilantes, señor. Cuando usted alcanza la budeidad, renuncia y se hace bodhisattva un paso antes... Sí, es un grado antes de... Viene comisario. No, señor. Bodhisattva y Buda. Y Buda. Algunos incluso somos tan budistas que ni siquiera damos esos pasos. Nos dejamos... Claro, ya viene. Bueno, pero no quiero enojarlo ni sacarlo del tema, que es el parque de diversiones. Habrá ido usted seguramente a un parque de diversión. Por supuesto, he ido a varios parques. Pero no, no, digo ayer. Tiene que ser ayer. No, he ido a... No me sirve que usted venga con meditaciones. A lo mejor ni siquiera son suyas. Si no, de tíos suyos que meditaban sobre el tema cuando usted era chico. Usted se apropiaba... De viejos parques. ...de esas meditaciones y las repetía ante sus amiguetes. No, estuve en un lugar que no sé si calificar de parque de diversión. No, no. Dígalo de frente. Digamos que sí. Que son estos parques que están dentro de los shoppings. Oye, ya lo engañaron de vuelta. En lugar cerrado. En este lugar cerrado. Que incluso hay una vuelta, una rueda del mundo, una vuelta del mundo. Ahora, más allá de la decepción que provoca esta escala... La vida. Bien. Hay algo más. Sí, el shopping. No, bueno, sí, también. Patio de comida, está todo. Muchos de estos juegos, según los puntos que usted haya acumulado en sus destrezas... ...le dan unos tickets que usted cajeará por premios luego. Como las carmeses. No. De tal modo que las personas hábiles en esos menesteres deben ser millonadas. Sí, deben tener millones de tickets al menos. Pero salen muchos, muchos tickets. Digo, mirá que es fácil hacer 50 puntos acá y salen tickets. Salen en tira. Entonces usted los va apilando. Digo, con esto debe... Ya lo cambiamos por una moto, como mínimo, un ciclomotor. 6 kilos de tickets. Su idea de fortuna es un ciclomotor, está bien. La fortuna es que uno puede adquirir en un parque de diversiones. Pero cuando va a canjearlo, un chocolatín, de esos que come usted estos. Pero eso debería hablarse antes de acometer uno lasaña. Claramente. Si usted va a escalar una especie de Everest que hay ahí, o tiene que jugar al Dinanti con guantes de boxeo. Una cosa muy difícil. Entonces, arregla con el tipo. Claro, mirá. ¿Qué gano yo con esto? El tipo le dice, bueno, un traje. No es jamás. No, pero esto es un sistema de puntos. Es en abstracto. Bueno, no importa. También es lo mismo. No hay una gana. Lo mismo, lo mismo. Póngalo como quiera. Pero vamos a ver si estamos hablando de trajes o de caramelo. Sí. Eso quiero saber, señor. No, sabe que usted no sabe cuánto tiene nunca, porque le pasa de eso. Pero si no sé, me voy a otro parque de diversión. Ya sospechó usted, no sospechó desde el comienzo, que era no solo una porquería, sino una estapa. Por eso no viene nadie. Claro. ¿Por qué no viene nadie a este parque? Porque es aburrido. Porque está cerrado, primeramente. Está cerrado hace muchos años. No hay cosa más melancólica que un parque de diversión es cerrado hace muchos años. Yo voy a hacer una película que transcurre en un parque de diversión es cerrado hace muchos años. Se llama Cerrado hace muchos años. Y abajo como subtítulo, un parque de diversión. Y hay un payaso melancólico que vive ahí, que quedó viviendo ahí, pobre. Ya hay películas de eso. Y es un chico que se crió en el parque de diversión. ¿Lo dejaron ahí? Claro. Se lo olvidaron. Pasa. Y ahí quedó, quedó. Como un tarzán, pero... Atendía los puestos, atendía los puestos. Y se enamora de una muchacha más grande que él. Sí, bastante más grande. Que atendía otros puestos que él no atendía. Era número puestos. Y todo así. Y él recuerda, porque está en el... El único que queda en el parque de diversiones es como Ema gramática en Pobre de mi madre querida. Te vas a llorar. Está ahí, ¿eh? ¿Cuál? ¿Y de golpe? Y mira... Mira a ponerle una rueda que está... No queda nada. La rueda está... Se ha caído. Yo lo que hice, una vuelta al mundo caída. Ah, quieta. Se acuerda. Pero mira el esplendor del parque. Esmo, esmo. Se acuerda, él mismo que era chico, se nota porque tiene la misma remera, ¿no? Pero le quedaba bien. Y andando en la rueda loca y ahí se aprovechan para mostrar a la chica y sale incluso el director. Y dice, bueno, este muchacho andaba con... Porque no... Es un muchacho que dirige... Es campanero. No, pero señor, no diga eso de campanero. Es un muy buen director, pero no tiene confianza en los racontos. Y en el público tampoco, claro. Sí. Explica todo. Pero se entiende igual. Si usted funde a una rueda sobre la otra y todo eso que tiene el cine, entiende que eso pasó antes, ¿no? Necesita explicarlo. ¿En serio? ¿Eso quiere decir...? ¿Qué quiere decir eso? Con razón, la verdad entiendo. Yo no entiendo. Hubo muchas películas que empecé a entender recién en estos últimos seis segundos. Yo chiflaba. Cuando la pantalla se pone en el bulo, se dice, ¡eh! ¿Qué pasa? Vamos, hijo. ¡Eh! ¿Qué pasa? No se vea. Va fuera de poco. ¡Eh! Es otro tipo. Y después andan... Los peinaron distinto. Andan en cámara lenta de golpe. Sí. Cuando sueñan también. Sí, corren así. ¡Eh! Cámara. Ojo con la elección de los actores, porque cuando aparece el adulto, el personaje que de niño se hizo adulto... Pablo Rago. No. Con la misma ropa. Tiene que ser verosímil. Pablo Rago siempre da la impresión de haber sido niño. Sí. Yo pensé que la vida del grafo empezaba con... Porque ya lo conoció a usted de niño. No, pero él casi actúa con un guiño. Fui niño. Es el guiño que llevamos todos adentro. Ese es Pablo Rago. Sí, hay que elegir muy bien los actores con eso, porque le ponen a Pablo Rago. Sí, por eso le digo que he elegido a Pablo Rago. Pero no puede elegir siempre a Pablo Rago para cualquier... En todos los papeles está Pablo Rago como Eddie Morphy. Y cuando decide Schultz, pero aparece un ratito y se va. ¿Sabe que hay parques y versiones de segunda y tercera más, no? ¿Es Pablo Rago? Sí, las he visto, me temo. No. Por ejemplo, usted tiene... Autistos Chocadores. ¿Vos tenés negro? No. Es propietario de un juego de Autistos Chocadores. Sí, sí. Sí, lo compré. Y lo tiene... Cuando desarmaron el parque Retiro, fui. Y me los compré todos. Había dos, nada más. Ah, bueno. Porque con uno se hacía cuesta arriba. Claro, con uno no tenía sentido. Contra los bordes se daba. Y muchas veces aparecen en consignación en otros parques. Es que a veces hay gente inescrupulosa. ¿De qué está hablando? ¿De los autos chocadores? ¡Me perdí, maldita sea! Gente inescrupulosa que pone demasiados autos chocadores en una superficie. Ah, y no se mueve. Claro, como te dice la calle. Claro. No, es que te subís y no hay lugar... No, no, no hay espacio. ...para que los autos se desplacen. Tiembla un poco así durante tres minutos y... Bueno, vamos a estar perfecto para la salida. Y ahí se choca a la gente cuando salen corriendo unos a otros. Avanza quizás dos metros y se le traga por no sé qué cosa de un defecto eléctrico. Y viene el tipo que se lo patea un poco al auto. Sí, sí, sí. Ah, ah. Es el electricista. Pero... Pero va ahora. Tengan cuenta que hay niños, señor. ¿Cómo va a estar pateando el... Pero patean el auto, no el niño. Sí, patean el auto, pero... Patear el auto es patear el niño igual. Con un desprecio, una... Ah, bueno. Un desgano. Muy susceptible, eso me parece. Un poco... Con una apatía que ni le cuento, señor. Era así. Como no queriendo hacer nada. Y es horrible, señor. Es horrible. Por eso... Bueno, eh... ¿A qué juego fue? ¿A qué juego fue? Hay muchos. ¿Cuál es el juego que más le gusta del parque de diversión? Pero sinceramente... Vamos a encarar el tema por donde debimos encararnos. Y no, allí con esta cosa negativa. Sí, gente muy... Que tiene usted. Señor, a mí me gusta todo lo que es de voltear. Ah, yo también. Yo también. Pero eso que usted dice es un baile. No, señor. Pero claro... Llámese Bowling. Sí. Llámese... Llámese Janet. Sí. No, no. Scarlett. Y usted solo en el parque con ellas. Que le tira... Sí, señor. No seas... Por favor. Lo prefiero con los elásticos. Ahora, en lo virtual, el Angry Birds. ¿Se acuerda de aquellos jugadores de goma? Sí. Hablando de cosas de voltear. ¿Qué jugadores de goma? ¿Cómo nunca los vio? Ah, que le pegaba piñas a usted. No, no, no. Eran unos jugadores de fútbol que a usted le tenían que encajar pelotazos. Claro. Estaban parados así. Bastante parecidos a... A las patas abiertas. Sí. Y eran de goma, muy feo. Y usted se ponía a una cierta distancia, a una distancia de penal. Por ahí le daban unas pelotas... Purísimas. No, un pelotas que nadie hubiera usado para nada. Pero para nada. Usted pateaba y si le pegaba de cierta manera el jugador caía. En general no caían. Nah. Y ganaba cuando caía. Ganaba esos tickets que usted dice. Pero míos. Estaban traducidos directamente... A discepciones. En porquerías. A porquerías de esa naturaleza. ¿Y de embocar le gusta? Bueno, otra vez. Emboque, sí. Todo lo que sea ahí en... ¿Juegos en castre? Eso. Claro, no, no, no. Hay... Ah, no. Emboque en el agujero, siendo cada agujero un premio. Claro, sí, lindo. Incluso habiendo agujeros negativos. Mmm... Bueno. ¿Hay negativos? No sé si hay o se me acaba de ocurrir. No, me parece que se le ocurrió. Pero... Pero así como en aquella lotería de Babilonia, se me ocurre un parque de diversiones con agujeros negativos. Sí, como la vida... Donde más que darte, te sacan. Claro, uno se endeuda en esos parques. Se endeuda, sí. Creo que hay, efectivamente. Lo conozco, lo conozco. Laman de otra manera. Sí, sí. No, esa cosa negativa que usted escribe, son las canaletas de los costados. Vio la pendiente. Claro, que son de desesperanza. Chau, no podés aspirar a nada. Sí. Tu bola se va por la canaleta lateral. Incluso tarda un poco en llegar a los estilos finales y esa es la desesperanza. Tu bola no vale nada, como la canción de Silvio Rodríguez. Claro, se queda tiempo, pero no esperanza. No, pero no esperanza, claro. Qué curioso eso, ¿eh? Es que está perdido. Fíjese, a cualquiera que le queda tiempo, le queda también incertidumbre. Sin embargo, el que se le fue la bola por la canaleta, le queda tiempo porque va despacito la bola. Va a tardar en llegar, pero no va a salir de eso. No, es tiempo de amigración, más bien. Sí, sí. Por eso vamos a destruir este momento. También podría decirse, si uno fuera un poeta de cinco pesos, siendo que lo es de cuatro, que la vida es una canaleta. Que esto que nosotros llamamos la vida no es más que una canaleta de un juego que está antes. Y del cual no somos sino bolas que han ido a parar a la canaleta lateral. Y mientras otros están más atrás y en el medio del universo, disputándose agujeros de premiación, uno ya está y siente que su destino ya está un poco escrito, que no hay gran cosa, que el final es previsible, que hay final, ve, lo ve el final. Lo ve, ve como en la canaleta lateral. No es una metáfora tan mala. No, es triste. Uno ingresa al desagüe de la vida, señor. Una metáfora eficaz es triste. Pero déjeme pensar que la canaleta quizás se ensancha. No, no, no. No empiece a hacer modificaciones en la metáfora. Y si se ensancha se llama cloaca. Claro, claro. Cuando tenga que modificar, modifique la cosa. Después no empiece a modificar los parecidos. Porque ahí se rompe la metáfora y te quiero ver. Bueno, o sea, la educación es como una casa. Y usted nombra a un albañil como ministro de Educación. Sí. Ha ido al símbolo y no a la costa. Bueno, no lo toma literalmente. No lo tomo literalmente. Sí, lo peor del caso es que... Ocurre. Juicios como este se toman literalmente y llama entonces... Sí, tengo una idea. Sí, o llama el ministro y dice, yo no soy ningún albañil, ¿qué se piensa? Y esa casa... Y esta casa la hice yo con esta mano. Bueno. Bien. Y entonces, ¿cuál es el juego que más me gusta? Yo le digo que son todos los de voltear. No podemos preguntar porque usted no contesta nunca nada. No contesta, está va diéndose. Le digo que los de voltear, los de embocar. Eso ya está bien, pero es parte de la opción. Dígame qué juego le gusta más. No es la respuesta a un niño. El que me gusta más ya no existe. Otra vez. Otra vez. No se haga al vivo. No existe. Va a ser que trabajar en este programa. Sí, el juego de Dios. Pará, el Tres Fantasmas. El Tres Fantasmas. El Tres Fantasmas. Eso. Yo le digo, el Tres Fantasmas y se acaba la discusión. No es más, señor. Esa es la diferencia entre... ¿Te gusta el Tres Fantasmas? Entre... ¿Viste, viste? Entre una persona sencilla y usted. No deberían dejarlo entrar. ¿Cuál es el tema que te gusta más del padre? El Tres Fantasmas. Listo, ya está. Nos vamos todos contentos. No, señor. Oye, usted entiende por Tres Fantasmas. En la casa de al lado se lo preguntan a usted y están hasta las 4 de la mañana. Venga ahí, festiculando. Y rompiendo metáforas. ¿Qué cosa? El Tres Fantasmas como tal ya no existe, señor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va a existir? Yo fui el otro día, fui tu sanguí. Si no hay, no voy. Claro. Hay, mismo en el coso hay. Algo parecido. Sí, es mal hecho. Es limitado, ¿no? Todos están mal hechos los trenes. No, pero todos están mal hechos. A mí me gustaba mucho inventar un parque de diversiones que habíamos hecho en la ruta 3, kilómetros del T. Ah, qué lindo. Pero saliendo de la ruta como... Bien adentro, sí. Como 40 cuadras. Ah, ¿y era concurrido? No. No, no. Iba muy poca gente. Y el Tren Fantasma era una especie de armazón de cañas de unos 6 metros, con un carrito que lo empujábamos. Claro. Y estaba cubierto por bolsas para que hubiera oscuridad. Ah, claro. Y lo empujabas muy agachado porque era un cuadradito muy chiquito. Y siempre, también fue estructural. Y en el medio cada tanto sacaba la cabeza uno y me dijo... Esa era la principal atracción, sí. Claro. Y después de llegar a él se bajaban los tipos. Sí. ¿Y alguien se asustaba con eso? Más o menos, señor. Tampoco... Había gente que ponía los ursos. Diga que yo ya lo conocía. Pero no está mal, no está mal, dice. Ese polingo, dice. Me di cuenta que no era un fantasma. Lo conozco. Lo conozco el pueblo, claro. ¿Usted no fingió miedo a veces en el tren fantasma? Yo una... La primera vez que fui, no. Porque tenía seis meses. No. ¿Qué quiere que le conteste? No. Yo sentí mucho miedo una vez que se descompuso el tren fantasma. Ah. Y se me quedó adentro. Ah, bueno, ahí. No podés pedirle a usted. Yo estaba con una mujer, yo. Entonces, yo cuando voy con una mujer, la estrategia que desarrollo para no demostrarse, no le diré miedo, pero recelo. Sí. Un poco de recelo. Recelo. El fantasma. Entonces yo me agarro, así del pasamano. No tengo gusto de eso. Sí, ¿eh? Sí. Me agarro fuerte, hasta sentir dolor en la mano y que se me vaya medio el miedo. Y respiro. Y cierro los ojos, la parte que no se ve, cierro los ojos. Para no ver. Para no ver, si igual no ven. Para no ver dos meses, señor. Pero, por ahí, abro los ojos porque una vez me pasó que quedé con los ojos cerrados y agarrado así a las abrazaderas del asiento. Sí. Y un tipo me sacó. Ah. Y así. Y ya está. Hacemos cinco minutos estacionados. A la luz del día, ya. Sí. Bueno, no importa. Y ese día se descompuso el tren. Entonces ahí no pude disimular tanto. No, claro. La chica un poco se reía, ¿no? Sí, sí. Yo le digo... Se reía de la situación. Todavía no se había dado cuenta de que yo tenía miedo. Pero yo quise disimular. Bueno, lo primero que hice fue sacar el rebono. Claro. ¿Cómo va a sacar el revólver ahí? El revólver, así. Y le dije, es por precaución, Marquita. Pero la mina se puso mal cuando empezaste a gritar, llévensela a ella, malditos monstruos, llévensela a ella. Y no le gustó. No, no. La mina se reía y yo le dije, hay que tener más respeto. Sí, claro. Usted se ríe, pero cuando aparezca... Se ríe porque todavía no apareció el muerto viviente. Ahí está. Y en eso, ¿quién viene? No. El muerto viviente. ¡Ja! Y usted no lo va a querer. En vez de caminar como un muerto viviente... ¿Cómo sería? Medio descangallado. Pero cayó, ¿verdad? Vino ahí, lo más... Pasó, agarró una llave inglesa y empezó a hacerla. Sí. Trabajaba reglamento el tipo. Y yo ahí medio me desmayé. Claro. ¿Y por qué? Si no provoca ningún susto. Con una llave inglesa en la mano estaba, loco. Pero señor, es un tipo... Ya un muerto viviente es peligroso sin nada. Y cuando volví en mí, no estaba la chica. Claro. La busqué... No, mejor dicho, la busqué. Sí. Ah. Un poco. Sí, la busqué un poco y... Después me fui... Gané la puerta despacito, porque todos me señalaban. Me fui yendo... Deberías haber imitado un personaje. Y no volví más, no volví más. Qué feo. Y los trabajadores de los parques de diversiones, veo que... Se asustan. No, ¿cómo se van a asustar? Son nuevos... ¿Por qué lo saben? Sí. Van rotando, son como los del circo. Están en varios juegos a la vez, se ocupan de varias cosas. A ustedes parecen. No, son los mismos tipos. Ustedes son todos iguales esos trabajadores, señor. No sea discriminador. Son los mismos, señor.